En distintos hechos, este viernes dos hombres fueron asesinados a balazos en los municipios de Morelos. Primero se reportó el homicidio de un hombre en el interior de un negocio de reparación de mofles ubicado en la carretera Yautepec-Jojutla, en la colonia El Rocío, perteneciente a la zona oriente de Morelos. A este lugar arribaron elementos de la policía, Morelos y paramédicos que confirmaron la muerte del hombre, identificado como propietario de ese negocio. La víctima tenía impactos de arma de fuego en la espalda y en la cabeza. De acuerdo con reportes policíacos, los dos hombres que lo privaron de la vida huyeron del sitio a bordo de un vehículo suru de color azul con dirección al crucero de Ticumán. En otro hecho, en la calle Teguixla de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Cuernavaca, fue asesinado a balazos otro hombre. La víctima presentaba un disparo en la cabeza y varios golpes en la espalda. Los cuerpos de los dos hombres fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, los homicidas no han sido identificados y tampoco han sido detenidos.